Yo creo que es un placer poder disfrutar de la naturaleza tan cerca. Estamos en Potsdam. Hace frío, estoy como Kenny, pero con mi chulito naranja. Pero quiero que vean conmigo esta experiencia de ir conociendo los palacios de Potsdam. Hace un momento estábamos en el Sound South Sea, pero esto está a pocos metros de Sound South Sea. Es que es impronunciable los nombres, la verdad. Orange, alguna cosa, sí. Pero bueno. Lo importante es que corresponde al proceso justamente histórico de la Prusia Imperial. Vamos a ir a ver. Todos estos palacios tienen un significativo ahora postmoderno. Porque aquí fue donde se firmaron convenios importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el poder pasear por acá. Todos estos paseos son gratuitos, por si acaso. Uno puede venir para pasear, caminar, conocer. Si quieres entrar, cada uno de los palacios tiene un precio determinado. Y hay un valet de 18 euros que te permite entrar a todos. Y si tienes un credencial de estudiantes, sale 14 euros por el día. Bueno, miren, este definitivamente tiene unas características interesantes arquitectónicas, ¿no? Es más moderno, la utilización de otro tipo de cristales, una línea más rock, más recta. Un poco más bizantino, creo yo. Pero ahí mis amigos arquitectos me pueden corregir. De verdad que lo veo como arquitectura de Mediterráneo. Miren los jardines que tiene. Son hermosísimos, ¿no? A ver, esto... En esto le dan a Postdam a Versalles. Versalles tiene el palacio principal. Luego tiene el palacio de María Antonieta. Y ya hay los jardines. Bueno, sus jardines son espectaculares. Pero este es un conjunto de palacios. Entonces son cuatro grandes más otras atracciones. Entonces lo hace... Lo hace como una competencia para Versalles, ¿no? Algo interesante es que desde Berlín hasta acá se puede venir en transporte público. Hemos gastado dos personas cinco euros. Cinco sesenta, dos ochenta cada uno. Y... Y bueno. Vale la pena, ¿no? Llegas en una hora. En transporte público desde Berlín hasta acá. Es muy bonito. Tiene columnas más... Tiene columnas más... Tipo Romanas, ¿no? Tiene columnas más... Generalmente investigo más antes de hacer un video. Pero... Esto estaba fuera de mis planes. Y preferible... Que entre todos investiguemos. Si a alguien le gusta... Lo haga. Yo les dejo aquí el... Eh... No sé, pues el... El disparador. El motivante para que hagan su investigación. Postdam. Alemania. Berlín. En internet lo pueden encontrar como... La Versalles Alemana. Bueno... Ahí está. Súper bonito. Súper, súper bonito. Y eso que estamos ya entrando al invierno, ¿no? Estamos en otoño, más o menos. Chau. Chau.